Ondas mecánicas. Cuando caen gotas de agua en un estanque, se puede observar la formación de círculos concéntricos al punto de impacto. Esto sucede porque las gotas perturban las propiedades mecánicas del fluido, desencadenando ondas mecánicas. De igual manera, cuando se presiona y se suelta una cuerda de una guitarra, es decir, cuando se pulsa la cuerda y esta vibra, se perturban las propiedades mecánicas del aire y se produce el sonido. Inferimos entonces que el sonido es también el resultado de ondas mecánicas que se propagan en el aire, aunque también pueden propagarse en otros medios, como el agua por ejemplo. En forma semejante a lo anterior, el choque de las placas tectónicas entre sí o el deslizamiento de una sobre otra genera fuerzas que perturban la superficie terrestre, produciendo ondas mecánicas que, al propagarse, producen sismos. Como conclusión, podemos decir que las ondas mecánicas son el producto de las perturbaciones de las propiedades mecánicas de un medio, ya sea un gas o un líquido o un sólido. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio, aire, agua o tierra para propagarse y pueden hacerlo a través del vacío. Por ello, no se las considera como ondas mecánicas. De hecho, estas ondas son utilizadas para transmitir mensajes de radio y televisión en el vacío del espacio exterior.